Continuando con las recomendaciones para que un pequeño negocio sea próspero, Giancarlo Cafferata, de la organización Aprenda, nos da unas pautas para saber atender a los clientes y no perderlos en el intento. Saber atender al cliente es una clave para el éxito de un negocio. No solo se debe satisfacer las expectativas del cliente, sino superarlas. Acordarse de su nombre. Por ejemplo, yo si tengo una bodega y tengo mi caserito, llega un momento donde yo tengo que preguntar su nombre y tratarlo por su nombre. Dos, hay que mirar siempre a los ojos. Alguien que uno te atiende y te dice, sí, 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 qué desea, y no te mira a los ojos. Cuando uno no mira a los ojos, el cliente siente que no existe, que no es importante, es un acto que no es natural. Cuando uno conversa con alguien, uno siempre mira a los ojos. Entonces, mirar a los ojos. Tres, siempre agradecer, siempre saber despedirse y ser sumamente atento. Y ojo, lo más difícil es manejar bien el tono de la voz. Porque no es lo mismo decir, buenos días, es decir, buenos días señor. Es diferente, ¿no? Entonces, manejarlo bien para que el cliente se sienta halagado. Asimismo, Cafferata indica que el trabajo en el...